Yo quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos, extraviarme del placer Quiero comerme tu boca, mientras te espojo tu ropa Y lentamente y sin prisa, poder hacerte el amor Mientras mis manos recorran, lo suave de tu piel Con caricias atrevidas, hacerte estremecer Y dibujarte mis labios, debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo, hasta morir de placer Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Soñando que no termine, que no camine el reloj Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Perdónnos luego en la nada, bañados en sudor Hoy quiero hacerte el amor Hoy quiero hacerte el amor Quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos, extraviarme del placer Quiero comerme tu boca, mientras te espojo tu ropa Y lentamente y sin prisa, poder hacerte el amor Mientras mis manos recorran, lo suave de tu piel Con caricias atrevidas, hacerte estremecer Y dibujarte mis labios, debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo, hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando que no termine, que no camine el reloj Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Perdónnos luego en la nada, bañados en sudor Hoy quiero hacerte el amor